¡Suscríbete al canal! Yo dejo ir, pero sí me gusta dejar como las cosas así claras, ¿no? Como deben de ser. Entonces, básicamente yo quería que me conocieras un poquito más. Ok. Que no te quedaras con una impresión de mí que no soy. Creo que cuando me escuche y me conozca, yo creo que va a cambiar su actitud hacia mí. La razón por la que a veces hago comentarios que, pues sí, de pronto tengo que aceptar que no los debería hacer porque en este caso, pues no te conocía, ¿no? Y como que con qué libertad yo de pronto te dije que no hicieras algo, ¿no? Si no, no somos amigas, no nos conocemos. Lo que me dijo Victoria es algo muy fuerte para alguien que ha batallado toda la vida con el peso. Y por la razón por la que yo hice eso es porque mi papá murió cuando yo era muy chiquita. Y tenía, bueno, joven. Tenía 18 años, que es una edad bien dura para una mujer, tú sabes, ¿no? Que estás como en ese cambio donde hay muchas cosas que pasan en tu vida. De pasar de la adolescencia a ser una mujer. Que pasan muchas cosas, ¿no? Y a mí me dolió mucho eso. Fue una pérdida bien fuerte y fue por una terrible alimentación. Ahora ya entiendo el comentario de Victoria, pero ¿no puede ir por todo el mundo diciéndole a la gente qué comer o no comer? A mí eso me afectó mucho, ¿no? Entonces, cuando estoy con gente que siento, no sé, que de pronto puedo tener una bonita relación, una amistad, me gusta dar consejos. Estoy satisfecha que ya hablamos, pero no le tengo confianza. No quiero acercarme mucho a Victoria. Muchas veces la gente juzga lo que ve sin saber lo que hay por dentro. No sé si a lo mejor a ti te ha pasado eso y es bien duro. Porque uno dice, oye, sí, ok, puede que yo esté flaca y que pueda comer ciertas cosas y no me afecten, pero no por eso quiere decir que no sea una persona con valores, que no sea una persona que tenga mucho que aportar, que tenga mucho que enseñarle a alguien más y aprender de los demás, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso quería verme aquí contigo y de pronto abrí un poquito mi corazón y que te das cuenta que no soy ese tipo de mujer vacía, que nada más anda ahí a ver qué me pongo y a ver qué bien me... No. O sea, tengo muchas amigas que son modelos, que son actrices y que sí están mucho en ese lado muy superficial. Y yo la verdad las regaño y les digo, no te vayas por eso solamente porque la vida tiene mucho más. Hay muchos valores, hay muchas cosas que son bien importantes y vale la pena aprovechar. Realmente sufrir... No sufras. Así lo pienso. Ay, mira, ya vamos a acabar. Quién chillones las dos. Cuando uno sufre algo tan fuerte como la pérdida de mi hermana, las cosas pequeñas ya no duelen. En serio, que me digan nombres ya no duele tanto y uno dice, está bien. O sea, por eso, porque yo todavía por dentro estoy sanando de esto que cosas pequeñas ya no duelen tanto. No afecta. Es que son trivialidades, ¿no? Esas cosas, dices, cuando hay cosas realmente importantes en las que uno debería de enfocarse, como dices. La familia, los valores, estar unidos. Llegó un punto en donde nos pudimos sentir identificadas. Ella por la pérdida de Jenny, su hermana, y yo pues por la pérdida de mi familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!